qué tal damas y caballeros en estos momentos pues estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de impacto visión noticias y vamos a la orilla del río bravo con estas personas que les vimos la intención de cruzar y vamos a conocer un poquito de ellos buenas tardes amigo está frío el agua no entonces colombia a colombianos parcero bienvenidos a méxico no te preocupes estamos a través de impacto visión noticias en vivo nos ve mucha gente de colombia venezuela cuba si amigos son de colombia vale la pena vale la pena la desesperación y lo mal que le estás pasando en tu país que decides pues venir a estas aguas a enfrentar todos los peligros cuál es la situación que te traje hasta acá cuántas oportunidades violencia qué más te trajo hasta acá cuál es tu nombre bueno pues ya vieron ustedes los medios internacionales están cuestionando a las personas obviamente pues lógicamente les cuestionan por qué como todo mundo ya sabe pues la mayor parte de los casos es por violencia por falta de recursos para mejores oportunidades no te preocupes amiga lo mío es redes pues bueno ahí están pensando cruzar hacia los estados unidos estas personas el joven ya lleva todo preparado para cruzar lleva un teléfono en una bolsa lleva su ropa también y va a ingresar al agua en estos momentos ahí está ya dio los primeros pasos en el agua y se decide a ingresar por completo a las aguas turbulentas del río bravo ahí va paso a pasito despacito y por supuesto avanzando lentamente hacia el islote en medio del río sin embargo va a batallar un poco por ahí para recorrer las aguas pero no parece no parece que está batallando mire por aquí está el joven cruzando fácilmente hacia los estados unidos paso a pasito despacito y avanzando no quiso dar su nombre no quiso decir quién es no quiso dejar su identidad y por supuesto tomó la decisión precipitadamente de aventurarse hacia las aguas del río bravo para llegar posteriormente al islote un viajero solitario colombiano ahí está mire eso es lo que le digo un mal paso y usted puede resbalar caer y fácilmente lo arrastra a la corriente ahí el joven ya casi se cae pero afortunadamente sigue avanzando hacia el islote pero va solo pues sus amigos se quedaron aquí ya van los amigos también a seguirle a seguirles el paso ¿qué edad tiene el niño amigo? ocho meses pues bueno aquí las personas piden discreción por obvias razones y ellos están a punto ya de tomar la decisión que podría cambiarles la vida ahí ya llegó el joven y ahí van a proceder a pasar con el niño mucha suerte suerte Dios los bendiga el niño va llorando por más que uno les diga ellos ya tienen un objetivo trazado y es llegar a los Estados Unidos como de lugar nuestra obligación siempre va a ser persuadirlos del peligro nuestra obligación siempre va a decirles es decirles el peligro y obviamente los riesgos que corren al ingresar a estas aguas como yo le dije antes ahí va un compañero reportero acompañándolos él es Jorge Vázquez del Washington Post de los Estados Unidos y por supuesto va acompañándolos y grabando pues exactamente esta travesía que lleva a estos migrantes a intentar cruzar las aguas peligrosas del río Bravo mientras que cargan a la criatura de aproximadamente nueve meses no más de un año de edad mire usted estamos viendo estas imágenes en vivo y en directo a través de impacto visión noticias es triste ver estas imágenes y como arriesgan la vida de las criaturas sin importarles los riesgos los niños no tienen la culpa usted tiene que tomar conciencia y tiene que estar muy consciente de los peligros que esto representa ahí van poco a poco acercándose hacia el islote ya casi llegando pero recuerden que le falta la segunda mitad la parte más peligrosa la parte más profunda y la parte donde ellos pueden ser devorados completamente por el río Bravo ahí está el compañero que se metió hasta allá y ahí vienen más personas que están pues prácticamente animándose a cruzar las peligrosas aguas del río allá está otro grupo en días pasados había mucha autoridad ahorita pues no hay tanta autoridad independientemente si hay o no hay policías pues ellos no pueden hacer mucho ellos no pueden físicamente detenerlos solamente hablarles conversar con ellos y persuadirlos sobre los peligros que existen en las aguas turbulentas del río Bravo y lo que representa cruzarlas es por eso que ni siquiera pues pueden detenerlos físicamente allá están los compañeros colegas de otros otras cadenas de televisión de Telemundo pero lamentablemente en esta ocasión pues solamente podemos desearles buena suerte y desearles muchas bendiciones vamos allá arriba a ver si logran cruzar esas tres personas las aguas del río Bravo mientras nosotros subimos esta colina pues vamos a ver ya no alcanzamos a ver nuestro compañero colega periodista de los Estados Unidos Jorge Vázquez ya está con ellos y ahorita nos van a traer las imágenes esperemos que hayan o mejor dicho que lleguen a su destino con bien ¿verdad? miren hoy estaba yo escuchando a un reportero de allá del otro lado un joven pues no sé de qué nacionalidad es pero él dice que es migrante él estuvo aquí llegó a los cinco años de edad y él lo que comentaba es que pues sí verdaderamente yo creo que él tiene razón en lo que decía que pues Estados Unidos es la tierra de oportunidades y todos tienen el derecho de tener la oportunidad de superarse lamentablemente las leyes de inmigración de los Estados Unidos no lo permiten pero creo que definitivamente todos deberían de tener ese derecho en la tierra en la pues tierra de las oportunidades en el mejor país del mundo porque verdaderamente Estados Unidos es el mejor país del mundo ahí vemos otro joven con ganas de cruzar vamos a ver a preguntarle su nombre ¿qué fue amigo? ¿te vas a cruzar? ten cuidado a ver soy de impacto visión amigo no nos sigues de casualidad oye ¿y de dónde eres? de Honduras ¿y tu familia? solo ¿y cuántos años tienes? 15 años amigo pero estás bien joven oye ¿y tus papás? en Honduras decidiste tú solo venir a emprender el viaje 15 años tienes ¿cómo ves? amigo ¿cómo te llamas? ¿Emanuel qué? ¿Deras? si sabes que si tú te cruzas aquí la policía te va a agarrar ¿verdad? la de Estados Unidos en Estados Unidos yo voy a entregarme a entregarte a las ah pues eres menor de edad tú tienes por aquí algo de Honduras ¿y cómo llegaste? oye amigo ¿y cómo llegaste aquí a Piedras Negras? cuéntanos tu travesía hasta acá por bus en el tren ¿no? en puro camión si te vendían el boleto no te preguntaron por tus papás ni nada no tuviste ningún problema te van a entrevistar los compañeros de la cadena de televisión ¿cómo estás? ¿ya listísimo? no te menos regálame tu nombre Emanuel ¿de dónde vienes Emanuel? de Honduras ¿desde cuándo iniciaste tu viaje? el 20 de abril ¿qué es lo que te trajo hasta acá a arriesgarte al agua de arriba? ¿sabes nadar? sí, sí pero no puedo al 100 al 50 ¿estás consciente del peligro que vas a enfrentar? ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿cuál es el motor que te va a impulsar adentro de ti? ¿tienes a alguien que te apoye en los Estados Unidos? ¿quién te recibe? ¿quién? un tío ¿cómo se llama? ¿dónde vive? oye ¿y tus papás? ¿qué les dirías a tus papás si te están viendo en estos momentos? por lo menos te voy a grabar ahorita que pases y me lo permitas para que tu mamá o tu familia vea que estás bien así que toda la gente de Honduras comparte esta transmisión ¿de qué parte de Honduras eres amigo? ¿eh? Cocotepeque ah Ocotepeque ah nunca había escuchado de Ocotepeque pues amigo te deseamos la mejor de la suerte que Dios te bendiga mucho y pues ahí puede estar ¿no? ¿no? ¿una batería? ¿no la batería? ¡Gracias! ¡No importa! Pues bueno, ahí el joven ya trae preparadas sus bolsas. ¿Qué vas a meter? Tu celular y cosas electrónicas. Miren su iPhone, ya trae el joven su bolsa para guardar su teléfono celular y otros aparatos electrónicos que quiere asegurar junto con documentos que está sacando de su bolsillo del pantalón. Y por supuesto, para resguardarlos y todo lo que tiene valor para él, ponerlo a salvo completamente dentro de una bolsa de plástico. Ahí está guardando ya sus tenis para poder cerrar la mochila y emprender el viaje sin regreso, porque él es menor de edad y él sí va a tener un asilo garantizado en los Estados Unidos. A él no lo van a regresar porque es menor de edad. Ahí corrió a agarrar una rama para poder tantear la profundidad. Es solamente un niño de 15 años que en estos momentos se va a aventurar solo hacia los Estados Unidos. Él vino solo desde Honduras. Inició su viaje desde el mes de abril para concluir aquí en Piedras Negras su travesía y entregarse a las autoridades de los Estados Unidos. Ahí está midiendo la profundidad del agua con este bambú. Inteligentemente está viendo las partes más profundas. Le están aconsejando que hay piedras filosas con lama, que por favor se ponga los tenis. Pero se te van a mojar, se te secan. Eso sí, que hay vidrios, cortaduras, latas, que hay cosas que pueden afectar sus pies. Le están pidiendo que por favor se ponga sus tenis porque hay lama en las piedras y que con los calcetines se ponga los tenis. Porque pues sí, el joven tiene razón. Ayer yo me caí dos veces y eso que llevaba unas pantunflas Crocs, que son las antiderrapantes, aún así yo me resbalé dos veces de ida y de regreso una vez más. Entonces, por eso le digo, estamos en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias. Este joven está a punto de emprender el viaje sin retorno. Porque a él sí lo van a recibir. Dice que no se vaya directo con la corriente, que se vaya en cuchilla, hacia abajo, en diagonal, para que la corriente le ayude en vez de... Ahí se ven los cuervos, justo ahí entraron en ahí. Por aquí bajando. Por aquí bajas. Ahí sí está hondo, pero más adelante empieza a subirte arriba de tu rodilla, abajito de tu rodilla. Cuéntate con el chile mejor atrás. Te va a ir bien, confía. Dios te bendiga, amigo. Y tú tienes asilo allá, así que... Ten paciencia. Ten mucho cuidado, échale ganas. Verdaderamente es triste ver que un joven de esta edad se arriesgue así, pero sabemos que él viene luchando por un futuro mejor para él y para su familia. Mire nada más, despacito va, lentamente. Luis, ¿verdad se llamaba? Eduardo, Eduardo. Miren, todo mundo le está echando porras. Es un jovencito de 15 años y toda la gente nos da mucho gusto, de verdad, porque toda la gente le está echando porras. Ya viene una señora también, con un bebé. Señora, ¿de dónde es usted? Honduras. ¿Con quién viene acompañada? ¿Con sus hijos? ¿Qué edades tienen? Seis meses y cinco años. Seis meses y cinco años. ¿Qué va a ser cruzado? Trae dos menores, tres muy peligrosos. No, pues en Honduras es más peligroso. En Honduras le está poniendo a matar a uno, y le morir a Dios. Muer de miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? ¿Cómo se llaman? Sí, me llaman Silvia. ¿Yana qué es? Bueno, pues. Por favor. Dios te bendiga, amiga, ¿eh? Allá va el joven Eduardo. ¿Sabes nadar, mijo? Sí. ¿Le tienes miedo al agua? Eso. Muy bien. Cárguelo, señora, por Dios. Ay, no. Allá va el joven Eduardo. Ay, Dios mío. Dios me la bendiga mucho. No llores, amigo, ¿eh? Fuerte. Ánimo, amiga. Dios te bendiga. Allá va llegando Eduardo, ya al islote. Allá viene llegando más gente todavía. Más gente están viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ay, ay, ay. Dice que mira que el niño no se le vaya a ir. Agárrate bien, mijo. ¿Tú también te vas a cruzar, amigo? Le gritan que no, que no por sus hijos. Sí, porque ya van a los que tienen que ayudar. Vaya, papi. Ahí te ayudan o yo algo. Ayúdame. Bueno, ahí le van a ayudar. Le van a ayudar con el niño. Vaya, hijo, tranquilo. No, solo ven agarrando a ella. A ella, a ella, a ella. Jorge, get that. Record that. No se pasa, señora. No me paso porque la vida de mis hijos vale más estar allá. Claro. Este, prefiero esperar en Dios. Lo pasamos, amor. Pero sí. Lo pasamos. Dan ganas de llorar la situación que estamos pasando, que es la cerquedad de nosotros. Es difícil, señora. Pasémonos, pues. No, no, no me voy a pasar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay que seguir a pasarme y somos devueltos nuevamente otro día. Es correcto. Hay que entender, hay que entender. Es correcto. Todos nos viendo. Es correcto. Si hubiera la oportunidad que los van a dejar como antes, ahí sí. Pero sé que mañana va a estar de regreso. ¿Y está abriendo a cada quien? No, Jorge, la ley está así. ¿Están pasando el río? No, mis hijos no los voy a arriesgar yo. ¿Están despacio? Sí, mucha gente me dijo que soy cobarde porque no me paso. Yo puedo nadar y todo. Yo me lo paso. Pero no voy a... La felicito, señores. La felicito. No voy a arriesgar mi vida y mis hijos. Son muy importantes para mí. Estar en Honduras comiendo mis frijolitos rojitos y mis bananos verdes cocidos. Y ir pensando que un hijo mío se me ahogó. Voy a esperar en Dios y Dios quiere que esté de aquel lado. Dios me va a dar la respuesta y me va a llevar él. Claro. Y me va a ayudar a través de estas personas. No, mi niña no me la vas a arriesgar. Yo no. Te siento. Yo no. Aquí hay un debate entre marido y mujer. Ella dice que no se cruzan. Él dice que sí se cruzan. Trae la niña en brazos. Y la señora dice que ni se le ocurra. ¿Verdad? Porque lo divorci inmediatamente. No se puede. En Estados Unidos ahí está y va a estar siempre. Podemos pasar después de otras maneras. ¡I can't! Señora. 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 Pues mire, allá están aquellas familias Y está un ¿Y ustedes? ¿Qué onda? ¿Tú cómo te llamas? ¿Y tú? ¿Hugo? ¿Y con quién vienen? ¿Ah, son los osos también? Sí No, pues este, no se ríen, está difícil Pues bueno, vamos a ver si Eduardo ya pasó Vamos a ver si la familia ya pasó En estos momentos estamos transmitiendo en vivo y en directo A través de esta, su plataforma digital La mejor plataforma para que usted esté bien informado de lo que pasa En la frontera de Piedras Negras, Coahuila con Igor Paz, Texas Allá podemos observar, ahorita le muestro Ahorita le hago el acercamiento ya más de cerca Lo que está pasando al otro lado del río Yo me quisiera meter, pero traigo unas chanclas que yo sé que me voy a caer Ni para qué Ahí están los amigos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí van cruzando ya Ahí van cruzando, damas y caballeros Mire usted Ahí van cruzando Bien, estamos viendo cómo esta familia Entre colombianos, el joven Hondureño Ahí también va agarrados todos de las manos Ya casi llegando hacia la Unión Americana Ya están llegando Ya están subiendo Y llegaron a la Unión Americana Ahí está Pues hubo mucha gente, mucha expectativa Hay muchas personas viendo todo esto Todo esto El joven está emocionado, conmovido, amigo ¿Estás conmovido? Sí, claro Si sos villo y todo ¿De dónde eres, amigo? De Honduras ¿De Honduras? ¿Vives aquí en Piedras Negras? ¿Ah? Aquí vives en Piedras Negras Aquí estamos ahorita para ver cómo Qué es lo que se pone Cuál es el trato Que te va a pasar con la gente Estamos asistados Estamos atumorizados Dios te bendiga, amigo Gracias ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alex Fuentes Alex Fuentes Pues bueno, ven Ahorita La situación Hay mucha gente viendo Alex se emocionó tanto Porque verdaderamente Pues causa mucha nostalgia Y causa mucho dolor Impotencia Ver A todos estos niños Cruzando Expuestos directamente Al peligro Pues obviamente Por alcanzar Un sueño americano Ahí vienen de regreso Estas dos personas No sabemos por qué Son los que ayudaron Ah, son los que ayudaron A pasar nada más Ah, sí Son los que ayudaron Aquí el joven Les va a dar una gratificación Por haber ayudado A los niños Y a las damas Porque verdaderamente Pues representaba Un peligro Inminente Así que Por lo pronto Nosotros Aquí estamos Agradecemos mucho El favor de su atención Agradecemos Que día a día Y en cada transmisión Esté con nosotros También agradezco A mis patrocinadores Que son Remate Camila Donde usted puede encontrar Todo lo que usted está buscando Ubicados En calle Monterrey 1405A Justo Frente al DIF municipal Aquí en Piedras Negras O contra esquina En contra esquina De la presidencia municipal Y también Si usted tiene hambre Y usted vive aquí En Piedras Negras Pues Aproveche la oportunidad Y pida A las mecedoras Yo sé lo que le digo Le va a encantar Un sabor Exquisito Espectacular Y único Restauran las mecedoras Busque las publicaciones No me hace el teléfono De memoria Pero búsquelas Y ahí está el teléfono Para que usted pida domicilio Nuestro compañero Jorge Va llegando A tierras mexicanas Yo 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 Gracias por el favor De su atención Que pase usted Muy buenas tardes You lost the shoe? Alright Six thousand people Are watching you right now You lost You lost both of them? Nuestro compañero Jorge Perdió las crocs Se les fueron Pero Tuvo muy buenas imágenes Muy fuerte Muy fuerte El agua La corriente Que estaba un hombre Su mamá y el papá La mamá y el papá Y un niño de tres años Que no podían cruzar La corriente de aquel lado Porque estaba muy fuerte Que más Dice que la corriente Es demasiado fuerte Que si no logra uno Afianzarse bien A las piedras La corriente Se los lleva Que la mamá Estaba cargando al niño Traía la leche Traía los pampers Todo en la mochila Pero afortunadamente Estos jóvenes Lograron cruzar A todos Los que estaban Ahí en la isla Así que Gracias por el favor De su atención Que pase usted Muy pero muy Buenas tardes Estamos pendientes De lo que pase En el río Bravo De piedras negras